Hola queridos emprendedores, en esta ocasión vamos a ver detalladamente el proceso que ustedes deben realizar para poder ingresar a nuestra plataforma Nido de Saberes y acceder tanto a los cursos como a los retos que nosotros hemos preparado para ustedes. Para ello, lo primero que deben hacer es ingresar el enlace del nido.parquesoft.co y este los dirigirá a la pantalla que vemos aquí. Aquí vamos a seleccionar el botón de ingresar y en esta sección vamos a proporcionar las credenciales de ingreso que nosotros les hemos compartido de manera individual. Es importante que verifiquemos que tanto el usuario como la contraseña están bien diligenciados para que de esta manera podamos hacer un adecuado inicio de sesión. Una vez hayamos proporcionado esta información, seleccionaremos el botón de iniciar sesión. Aquí ya hemos ingresado a la plataforma y deslizando la pantalla hacia abajo encontraremos el registro de los puntos que nosotros tengamos acumulados. Para poder acceder a estos puntos cursos, debemos realizar tanto los cursos como los retos que tenemos disponibles en la plataforma. Para ello, nos vamos a dirigir a la barra de navegación lateral izquierda y seleccionaremos la opción titulada Mis procesos. En esta sección es importante que nosotros verifiquemos el nombre de la etapa, que en este caso es Digitalización 2024, y para acceder a esta etapa daremos un clic en el botón de proceso. En esta sección, nosotros encontraremos los tres cursos que tenemos disponibles para ustedes y de igual manera los retos correspondientes a cada curso. En el paso número 2, nosotros encontramos el curso de navegación de internet y en el paso 3, encontraremos los retos que le corresponden al curso de navegación internet. En el paso 4, encontraremos el curso de gestión de correo y productividad con la suite de Google. Y en el paso 5, encontraremos los retos correspondientes al curso de gestión de correo y productividad con la suite de Google. Finalmente, nuestro tercer curso disponible lo encontraremos en el paso 6, el cual es el curso introductorio a la inteligencia artificial. Y en el paso número 7, encontraremos los respectivos retos que le corresponden al curso introductorio a la inteligencia artificial. Para poder acceder a cada curso, es importante que nosotros primero, una vez hayamos verificado el nombre del curso, seleccionaremos el botón que dice curso. Aquí vamos a darle un clic en el botón de ver contenido y este nos abrirá el contenido del curso. En esta sección es importante que en el lado derecho nosotros verifiquemos los nombres de las lecciones y para cada una de las lecciones es importante que tengamos en cuenta hacer un clic en el botón de iniciar lección antes de reproducir el video. Dado que si nosotros no le damos un clic en iniciar lección antes de que nosotros empecemos a reproducir el video, la lección no se marcará como vista y por lo tanto no podrán completar el curso. Para cada una de estas lecciones es muy importante que antes de empezar a ver el video le demos un clic en el botón de iniciar lección. Una vez el video haya finalizado, el contador también finalizará y de esta manera se marcará como vista la lección. Una vez nosotros hayamos completado todas las lecciones del curso, podremos obtener los respectivos puntos que serán otorgados una vez nosotros verifiquemos que se ha realizado el curso de manera efectiva. Ahora bien, una vez nosotros hayamos realizado el curso, procederemos a realizar los retos que nosotros hemos preparado para que ustedes puedan realizar. Para ello vamos a verificar ingresar en el reto que corresponda al curso que acabamos de ver y una vez hayamos confirmado que este reto le corresponde a ese curso, haremos un clic en ver reto o entregable. Es importante que una vez entremos en esta sección, deslicemos la pantalla hacia abajo para que nosotros podamos ver todos los retos que le corresponden a este entregable. Aquí los retos van a constar más que todo en proporcionar tanto capturas de pantalla como PDFs o documentos sencillos donde nosotros podamos ver de manera clara la evidencia de que ustedes han puesto en práctica lo que se ha enseñado en el curso. Para nosotros poder adjuntar una entrega, seleccionaremos el botón que aquí dice seleccionar archivo, daremos un clic y procederemos a escoger la evidencia que nosotros vamos a proporcionar. Le damos en el botón de abrir y de esta manera para poder finalizar la entrega, seleccionaremos el botón que dice enviar. Una vez nosotros hayamos realizado esta acción, nos aparecerá una confirmación de que el reto o el entregable se ha cargado correctamente. Si dado el caso nosotros nos equivocamos al subir archivo, tenemos la opción de darle en el botón de eliminar y volver a adjuntar el archivo o el entregable que sea el adecuado. Este proceso lo debemos realizar para cada uno de los retos correspondientes para este curso y una vez nosotros hayamos finalizado con todas estas entregas, nosotros verificaremos esta información y les otorgaremos los respectivos puntos. Este es el proceso que nosotros debemos realizar para cada uno de estos pasos y de esta manera que ustedes puedan acceder a los puntos que son necesarios para poder acceder tanto a las ferias como conferencias que tenemos programados para desarrollar. Esto sería todo por este tutorial. Esperamos que haya sido de mucho provecho para ustedes y cualquier duda no duden en contactarnos al número de Parques Soft Nariño.